Buenas tardes, sí, 31 de octubre, chicos, para todos los fanáticos de Fakgood, tenemos nueva tienda, última tienda del mes, chicos, así que aprovechen, chicos, este dúo abracadabra, chicos, la verdad, algo actuando raro, valor 1200 aluviones, aprovechen, está muy bonito, la verdad, ok, seguimos, chicos, acá en Escarabamosa, tenemos igual el loot especial, 1400 aluviones, ok, acá seguimos, igualmente, tenemos el loot fantasmag, venga, 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 aprovechen, chicos, este, este actuando especial, 1800 aluviones, ok, seguimos acá con el loot de Terry, especial 1600 aluviones, chicos, para que sigan en la tienda, aprovechen el día de hoy, tenemos el loot cerebrado, chicos, valor 800 aluviones, actuando raro, ok, acá igual con sus casas, los que tengan con calma, acá tenemos un experimento de laboratorio, chicos, acá tenemos las cositas, tenemos acá algo, el peligro, el macetado, valor 800 aluviones, actuando raro, ok, acá tenemos las temporadas, chicos, los valores en acá, para que aprovechen también, si quieren aprovechar a empezar bien el mes, venga, acá tenemos las ofertas, acá tenemos el piso de pingüinos, acá hay algo épico, chicos, el vector guantes, ok, abajo tenemos las tiendas de elogios, entonces aquí tenemos, si se sabe, el banda de oro, zapatillas, vale, por si te interesa algo, ya te las sabes, acá tenemos algo diario, chicos, valor de 800 aluviones, un atuendo raro, el robin, tinta, valor 1000 fichas, pantalones, venga, 1100, entonces acá tenemos acá algo común, esto ya sabes, chicos, vale, pues yo creo que esto sería todo el día de hoy, chicos, en la tienda de Falgu, chicos, así que aprovechen el día de hoy, así que nos vemos mañana, primero de noviembre, chicos, let's go, perrillos, vámonos, 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 nos vemos mañana, por la misma hora. ¡Gracias!